hola a todos espero que estén súper bien yo soy andrea vergara por si no me conocen y esto es nocturno design blog como pudieron ver en el título y la foto de este vídeo hoy vamos a hacer un cinturón para organizar las herramientas esta idea se me ocurrió el semestre pasado cuando estaba dando las clases de confección en la universidad porque a veces sí necesito algunas cosas a la mano y pues los bolsillos de la bata del uniforme pues no alcanzan para tener todas las herramientas a la mano esta idea la vi en pinterest de varias opciones y quise crear mi propia versión de cinturón de herramientas por supuesto el molde gratis lo pueden encontrar en mi blog y el link se los voy a dejar en la descripción de este vídeo y en los enlaces que van a aparecer arriba en pantalla para hacer este cinturón vamos a utilizar una tela que sea resistente te recomiendo un denim en este caso utilice un jean reciclado puede ser también un drill o una lona no necesitas mucha tela sólo lo suficiente para cortar todas las piezas de este cinturón también vas a necesitar un cierre de 10 centímetros en este caso compré uno de cobre también puede ser uno de nylon para el cinturón vamos a utilizar este tipo de hebillas yo la compré en sus cerrajes y vamos a ocupar un metro de riata que también compré allá del mismo ancho de la hebilla que consigas para empezar vamos a utilizar un borrador y un punzón para marcar todos los puntos que vienen en el molde base del cinturón que es la ubicación para todos los bolsillos con el borrador y el punzón voy abriendo los orificios y luego con ayuda de un lápiz blanco voy a pasarlos a una de las capas de la base del cinturón luego voy a tomar el bolsillo de y también le voy a marcar la posición del cierre que viene en el molde se la voy a traspasar del mismo modo a la tela luego de tener estos dos punticos marcados con ayuda de una regla marco esa misma línea que me va a indicar la posición del cierre ya con esto listo vamos a preparar los otros bolsillos vamos a tomar los bolsillos a b c y e y les vamos a coser la boca de bolsillo y también les vamos a coser el fuelle que viene incluido todos los bolsillos excepto el a que es el más pequeño tienen una boca de bolsillo dobladillada de dos centímetros así que doblo un centímetro hacia adentro luego doblo dos centímetros hacia adentro de la tela y paso la costura recta si quieres te puedes ayudar de una guía imantada como hice yo para asegurarte de que la costura quede derecha o también puedes planchar o sujetar con alfileres como a ti te quede más fácil luego de coser la boca de bolsillo en todos los bolsillos vamos a cerrar la parte de abajo que es el fuelle incluido que trae este diseño si quieres más detalles de cómo hacer estos bolsillos con fuelle te recomiendo que veas este vídeo que te sale en pantalla donde te muestro tres diseños de bolsillo con fuelle y tapa y así es como se ve el bolsillo cuando ya lo tengo terminado el único bolsillo que no trae fuelle es el bolsillo e que sólo le vamos a coser la boca de bolsillo cuando ya tengas los bolsillos preparados vas a planchar muy bien todas las costuras y de paso vas a doblar hacia adentro los otros tres bordes de cada bolsillo un centímetro y lo vas a planchar para ayudarte a que quede bien posicionado este paso es opcional la verdad me acordé cuando ya iba a ensamblar los bolsillos de que el bolsillo e y el bolsillo se van a traer tijeras así que decidí ponerles por el revés un pedacito de entretela tejida para asegurarme de que la tela no se vaya a romper cuando inserte las tijeras en este cinturón pero lo ideal habría sido pegar la entretela antes de ensamblar el cuello del bolsillo ahora vamos a preparar nuestro bolsillo de que es el que lleva cremallera para esto voy a instalar el pie prensa telas para cremalleras en mi máquina familiar y voy a poner la cremallera derecho con derecho encima de la marca que ya hice anteriormente como estás viendo en el vídeo y la voy a coser en la parte de la izquierda con la puntada recta lo más pegadito que pueda a los dientes de la cremallera cuando ya tengo esa costura volteo la cremallera como estás viendo y hago el mismo paso en el otro lado de ésta como ésta es una cremallera muy pequeña se puede ver algo enredado pero créeme que es un paso muy sencillo así es como se ve la cremallera ya cocida en ambos extremos y ahora por el revés me voy a ayudar trazando una línea recta entre las dos costuras para hacer un corte cuando llego al final del corte voy a hacer dos piquetes en forma de v estos te recomiendo que los hagas con una tijera de punta fina para que queden bien precisos porque deben llegar a un milímetro de donde hicimos la costura que pasamos anteriormente cuando ya tengas este corte listo simplemente empujas la cremallera hacia el revés del bolsillo y vas a acomodar el margen de costura vamos a pasarle un pespunte por todo el contorno a la cremallera te recomiendo empezar por una de las puntas que ya están cocidas el pespunte lo voy a pasar con margen de un 16 de pulgada o de 2 milímetros de ancho cuando estés cosiendo la parte más larga de la cremallera asegúrate de que la tela si esté bien doblada hacia adentro y que te esté quedando bien derecha este es el resultado de la costura por el derecho y por el revés del bolsillo como ven es bastante fácil ahora sí vamos a cerrar los cuatro puelles que trae este diseño de bolsillo también con puntada recta y margen de un centímetro luego planchamos hacia adentro los bordes de este bolsillo igual que hicimos con los diseños anteriores ahora sí vamos a ensamblar nuestro cinturón para esto me ayudé juntando los puntos que me marcan la posición de los bolsillos con ayuda de una regla este paso es opcional pero yo sentí que si lo necesitaba y voy a empezar cosiendo el bolsillo e justo en la posición en donde viene marcada en este punto no estaba muy segura de cómo lo iba a coser al final descubrí que justo donde termina el bolsillo b debo hacerle un corte al bolsillo e como están viendo para poder voltear hacia adentro el margen de costura en este punto ya que el bolsillo b y el bolsillo c van a ir montados encima del bolsillo e pero este pedacito queda por fuera espero hacerme entender con esto sujetado paso a la máquina y ya con el bolsillo e cosido a la base del cinturón vamos a montar el bolsillo de encima de este en este punto me di cuenta que debía coser primero el bolsillo de al bolsillo e antes de coser el bolsillo e a la base del cinturón así que ubico muy bien el bolsillo de encima del bolsillo e y descoso lo que ya había cosido de este bolsillo hasta el punto donde lo requiera para poder coser la parte superior del bolsillo de a el bolsillo e esta costura la paso con mucho cuidado con margen de un dieciséisavo de pulgada o de dos milímetros que es el margen que voy a utilizar para coser todos los bolsillos a la base del cinturón nuevamente esta costura solo la paso en el bolsillo de y en la parte superior cuando ya tengo esto cosido vuelvo a acomodar el bolsillo e encima de la base del cinturón y vuelvo a coser esos dos bordes que tuve que descoser anteriormente ya con esto listo ahí sí voy a coser los otros tres lados que me faltan del bolsillo de justo como lo tengo ubicado y como estás viendo en el vídeo este es el resultado de nuestro primer bolsillo como ven queda el bolsillo con cremallera y luego tenemos el otro bolsillo que es más largo y más grande para guardar otro tipo de cosas ahora vamos a acomodar el bolsillo a y el bolsillo b con varios alfileres en su respectiva posición y con mucho cuidado los voy a coser en la máquina el bolsillo a es muy fácil de coser pero ten cuidado al coser el bolsillo b cuando llegues al punto donde se conecta con los otros dos bolsillos que ya cosimos hay que doblar muy bien la tela hacia adentro que nos quede derecha y también que esta costura nos cubra el margen de costura del bolsillo e que quedó libre en el paso anterior yo simplemente te dejo para que veas el vídeo para que me entiendas más fácil luego voy a acomodar el bolsillo c en la posición donde le toca el bolsillo se va a quedar un poquito encima del bolsillo b así que también hay que tener cuidado a la hora de coserlo que también va a ser con la puntada recta y como pueden ver el borde derecho y el de abajo le dejé el margen de costura desdoblado el único que doble hacia adentro fue el que va justo encima del bolsillo de que también hay que tener cuidado a la hora de coser para que si quede bien montado y empatado y que se vea perfecta la costura con la montada de estos bolsillos ten mucha paciencia y cose a tu propio ritmo así es como se ven estos bolsillos más de cerca y ahora vamos a pasar a la riata que nos va a ajustar el cinturón para esto compré una riata satinada que me pareció mucho más bonita y elegante que una riata sencilla si tú no sabes qué es una riata son las tiras que suelen estar en los tirantes de los morrales esas que cuelgan en la parte de atrás eso es una riata y la consigues donde venden insumos para marroquinería y calzado siempre que trabajes con este insumo te recomiendo quemar las puntas porque estas riatas se deshilachan muy fácil aunque le pases una costura muy resistente esta termina rasgándose porque de verdad que es un insumo que se deshilacha con solo verde vamos a tomar el broche y lo vamos a separar en la parte que tiene los dientes por así decirlo esa es la parte que lleva el tensor así que vamos a tomar la otra parte como estás viendo y la vamos a pasar por la riata corté a ojo pero te dejo aquí la medida fueron 6 centímetros esta tirita de 6 centímetros también vuelvo a quemarle los bordes y la acomodo derecho con derecho con la hebilla hacia adentro del cinturón en la parte de arriba de este para poder coser lo sujeto con un ganchito y luego enrollo el resto de la riata la guardo en uno de los bolsillos para que me vaya a estorbar y pongo la otra punta en el otro extremo del cinturón estas dos piezas las voy a coser en la máquina esta costura a mí me gusta pasarla varias veces hacia adelante y hacia atrás para asegurarme de que quede lo más resistente posible ya que tenemos esto listo es hora de terminar nuestro cinturón en muchos ejemplos que vi en pinterest vi que alrededor le pegaban un sesgo o un pies pero a mí este acabado no me gustó mucho así que la base la corté dos veces en tela una para pegar los bolsillos y la otra que la vamos a poner encima derecho con derecho para coser por todos los extremos dejando un orificio en la parte de arriba para poder darle la vuelta esta costura la paso con margen de un centímetro y la puntada recta y en las partes donde tengo los dobleces de los bolsillos me voy a ayudar con una tiza para marcar este doblez donde lo siento en la parte de arriba y asegurarme de que la costura pase justo al lado de esa marca así no piso encima el bolsillo pero tampoco dejo un hueco al lado de este no sé si me estoy haciendo entender pero creo que sí el punto es que nos quede súper bien forrado el cinturón al final recortó las esquinas con unas tijeras y le doy la vuelta hacia el derecho también con otras tijeras me ayudo a sacar muy bien todas las esquinas cuando termino de voltear el cinturón le paso un pespunte en la parte de arriba para cerrar la abertura antes de continuar voy a abrochar la otra parte del broche y ahí ven cómo le voy pasando la riata sobre el tensor que este mismo trae luego lo retiro y voy a planchar muy bien todas las costuras también aproveché a retirar las marcas de tiza con un trapito húmedo por último sobre el bolsillo a decidí ponerle un broche así que marco la posición encima del margen de costura y con ayuda de mi troquel le voy a poner el broche a este bolsillo este troquel se los muestro también más a detalle en el vídeo de la chiqueta con jeans reciclados la cual les está saliendo aquí en pantalla y también se las dejo en la descripción de este vídeo este broche es opcional y si tú no cuentas con un troquel puedes utilizar un botón normal o le puedes poner velcro si así lo prefieres este es el resultado de el cinturón de herramientas la verdad es que si le cabe bastante en el bolsillo más grande voy a guardar las tijeras el pulidor el descocedor y los desatornilladores los voy a guardar en el bolsillo C que es el otro que también lleva entretela por dentro el bolsillo con cremallera lo pensé para esas piezas que se suelen perder con facilidad como las agujas las bobinas o los pies de la máquina los estudiantes todos deben llevar sus propios kits de costura pero me gusta tener estas herramientas a la mano por si alguna emergencia también tengo un bolsillo para los marcadores de tablero el borrador y también para guardar el metro un encendedor y unas pinzas de fileteadora realmente puedes guardar lo que tú necesites en este cinturón me pareció un proyecto fácil y muy práctico para un montón de situaciones diferentes déjame saber qué te pareció este vídeo en los comentarios de abajo y si te gustó no olvides dejar tu like porque eso ayuda muchísimo a este canal ya saben que el molde gratis de este cinturón lo encuentran en mi página web el cual se los dejo linkeado en la descripción del vídeo y también les aparece en los enlaces que salen aquí arriba en la pantalla y si recreas este cinturón no olvides mostrarme una foto por instagram porque por ahí me gusta compartir sus propias creaciones mientras que esperan al vídeo de la próxima semana yo les recomiendo que vean este vídeo de acá o este otro vídeo de acá yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo